¿Qué distancia del punto de apoyo deberá colocarse María con 25 kilogramos para equilibrar el balancín con su hermano Álvaro de 50 kilogramos? Bueno, acá lo vamos a utilizar a resolver el problema de la siguiente manera. La fuerza del peso de Álvaro por la distancia tiene que seguir a la fuerza del peso de María por la distancia, para que pueda hacer el balancín en equilibrio, con la palanca en equilibrio. Entonces, ¿qué haríamos? Acá nos están dando la masa, entonces, sería la masa de Álvaro, decimos por Álvaro, la masa de Álvaro. La masa de Álvaro. ¿Qué hace que esta masa produzca por eso? La gravedad, por la gravedad. O sea, que todo esto que es la fuerza que produce Álvaro sobre la palanca por la distancia de Álvaro. La distancia de Álvaro es la distancia entre Álvaro y el punto de apoyo. Tiene que ser igual. Tiene que ser igual para que esté en equilibrio a la masa de María por la gravedad, la fuerza de actuación gravitacional, por la distancia entre María y el punto de apoyo. La masa por la gravedad está multiplicando, pasa a dividir. La masa de María por la gravedad por la distancia entre Álvaro y el punto de apoyo. Todo sobre la masa de María por la gravedad es ser igual a la distancia que debe poner María. Simplificando acá, geográficamente, la gravedad, la gravedad se cancela. Ya ahí reemplazaríamos los valores para hallar. Entonces, la masa de Álvaro, la masa de Álvaro es de 50 kilogramos. Nos quedaría 50 kilogramos por la distancia entre Álvaro y el punto de apoyo. Sería que un metro. Sería por un metro. Ahora, la masa de María. La masa de María viene a ser 25 kilogramos. Entonces, sobre 25 kilogramos. Sería igual la posición que se debe poner María. Cancelamos kilogramos con kilogramos. Podemos simplificar acá. Quinta, 5. Quinta, 10. Quinta, 1. Y quinta de 10, 2. 2 por 1, 2. Entonces, a la distancia que se debe poner María sería E. 2 metros. En este caso, la respuesta sería la B.